A las sanciones aplicadas por la UGPP a los empleadores y trabajadores independientes se le pueden aplicar reducciones contempladas en la ley 2155 del 2000 bueno esto es algo digamos que relativamente nuevo pues salió hace unos meses en la reciente ley que tuvimos relacionada con temas tributarios la ley que nos trajo una serie de cosas para que se reactive toda la actividad económica en fin, esa es la ley 2155 del 2021 dentro de esta ley como el estado también está buscando recaudar dinero pues como sabemos en esta crisis sanitaria que estamos esto ha golpeado mucho el tema económico en muchos sectores y el estado principalmente pues porque él está garantizando por medio de subsidios a algunas personas un dinero, a los empleadores, a los trabajadores, en fin el estado tiene que empezar a buscar la forma de recaudar más dinero entonces él poco a poco se implementan como medidas para que hayan prontos pagos para que las personas paguen sin ningún inconveniente y no irnos pues a desgastar en un proceso administrativo o un proceso judicial entonces dentro de esas medidas que trajo la ley 2155 nos trajo la posibilidad de reducir las sanciones pero ojo solo las sanciones que impone la UGPP solo las sanciones no los aportes a seguridad social ni los intereses que se le tiene que pagar al sistema ninguno de esos dos son solamente las sanciones la sanción que es que la UGPP impone cuando una persona no pagó seguridad social cuando tenía que hacerlo, omitió hacerlo o cuando una persona pagó de forma equivocada o inexacta o cuando la persona no presenta la información que le pidió la UGPP en tiempo entonces esta ley lo que permite es que estas sanciones que impone la UGPP puedan reducirse hasta un 80% puedan sufrir de esa reducción esta reducción ustedes la van a encontrar en la ley 2155 del 2021 artículo 45 ahí nos dan todos los pormenores de esta reducción de la sanción ¿listo? ¿para quiénes aplica esto? esto no aplica para todo el mundo solo aplica para las personas fiscalizadas que al 30 de junio del 2021 tuvieran en firme el acto administrativo en donde se le establecía a la persona el valor que tenía que pagar las sanciones ya estaban en firme ¿qué significa en firme? significa que ya no hay más recursos no se interpusieron recursos ya el proceso llegó hasta allí o ya estaba en un proceso coactivo ¿sí? entonces es únicamente para las personas que al 30 de junio tuviesen esa situación en donde ya estaba definido el valor que la persona tenía que pagar y ya no hay recursos ni no había nada más que hacer ¿listo? entonces solo aplica para estas personas si de pronto una persona la empezaron a fiscalizar este año y ya le enviaron el requerimiento para declarar y o corregir pero resulta que la persona interpuso un recurso de reconsideración o le llegó la liquidación final e interpuso ese recurso pues entonces no le sería aplicable esta reducción porque tiene que tener en firme bien sea el acto administrativo de declarar y o corregir o la liquidación final ¿sí? oficial perdón cualquiera de las dos tiene que estar en firme si está en trámite un recurso no está en firme y por lo tanto entonces no podrá aplicarse esta reducción que tienen las personas ¿listo? entonces eso es algo que hay que tener en cuenta solo aplica para las personas que al 30 de junio estuviesen en firme ejecutoriado ese acto administrativo ese es el primer requisito y el segundo requisito para tener este este gran descuento que se da en las sanciones es que la persona pague en este año ¿sí? entonces la persona va y habla con la UGPP le dice UGPP fíjese que yo tengo una liquidación oficial en firme desde febrero del 2021 ¿sí? o sea que hace rato ya estaba ejecutoriada yo vengo para solicitar que se haga la reducción de la que establece la ley 2155 del 2021 miren que miren que yo tenía mi liquidación oficial la tengo en firme desde hace tiempo ¿sí? y yo vengo a pagar líquideme dígame cuánto es y yo le voy a pagar pues lo que haya que pagar entonces me van a beneficiar con una reducción importante ¿sí? o la persona puede ir a la UGPP y solicitar una facilidad de pago ¿sí? entonces bueno yo voy a pagar de esta forma vamos a hacer un acuerdo de pago de esta forma entonces al momento de hacer ese acuerdo de pago pues entonces yo voy a tener la oportunidad de tener esa reducción ahora el plazo máximo para yo pagar o para hacer este acuerdo de pago está el 31 de diciembre ¿sí? al 31 de diciembre nos quedan días ¿sí? hoy estamos a 6 y bueno nos faltan unas 3 semanitas en estas 3 semanas las personas que cumplan con estos requisitos tienen que dirigirse a la UGPP e intentar hacer el acuerdo el acuerdo de pago o pagar para que puedan tener este beneficio ¿sí? porque si no cumplen con estos requisitos pues no podrán ser digamos sujetos de esta pues de de este gran descuento ¿listo? bueno eso es básicamente lo que nos trae la ley 2155 de este año del 2021 sobre la reducción en las sanciones impuestas por la UGPP de 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 la UGPP